Guerrero sigue generando confianza en la iniciativa privada internacional. La empresa gasolinera extranjera que más creció en los últimos dos años en México, llegó a Guerrero con la meta de ubicar 28 estaciones de servicio, el 15% de la cuota del mercado. Actualmente ya se cuenta con dos, una en Acapulco y otra en Chilpancingo, lo que representa un símbolo de certeza para el sector empresarial. Debo decir que nosotros la verdad es que no hemos encontrado dificultades, más bien al contrario, tanto a nivel estatal como a nivel municipal, las gestiones han sido muy fluidas y creo que el resultado de las gestiones habla por sí solo, las estaciones están abiertas, están operando, el feedback, los comentarios de nuestros consumidores son muy buenos. Bienvenido a este tipo de empresas extranjeras que vienen precisamente a nuestro país a competir de forma transparente, de forma responsable y que eso permitirá precisamente el día de mañana que los consumidores decidamos a dónde comprar este tipo de productos. Eso es muy bueno para nuestro país. Decirles también que en el gobierno del Estado estamos impulsando lo que es la ventanilla única, estamos trabajando con la CONAMER, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, para que ustedes los inversionistas tengan la certeza y la transparencia de que en Guerrero estamos trabajando en contra de la corrupción. Esta empresa tiene presencia en 80 países del mundo. En México ya están en 26 estados con 450 gasolineras y más de 650 mil consumidores, teniendo al país como uno de sus mercados más relevantes. De acuerdo a los empresarios, este combustible cuenta con tecnología de última generación, con un aditivo que protege el motor y maximiza su rendimiento. Lo que hace básicamente es limpiar el motor y con el uso continuado lo que hace ese aditivo es hacer que el motor funcione mejor, funcione más y así haga que la gasolina o el diésel, en este caso la gasolina pues rinda más, que es una de nuestras promesas. Y luego viene obviamente el servicio, el servicio de primer nivel que damos en nuestras estaciones. Con lo cual la acogida está siendo muy buena y debo decir que no hemos tenido ninguna traba hasta la fecha.